Gonzalo Bazán, el ex hombre de San Lorenzo Almagro para levantar de zurda, se aprieta contra el área, atención, va el Pupi Salmerón, arriba para buscarla también, Julio Mosso, queda para el primer palo, no, el punto penal, de ahí se va moviendo para el primero, Frontini, ahora va para el segundo, centro que viene para Salmerón, la peinaba, por ese lado Mosso no le intentaba llegar, le queda aquello para el último, la cambia para otra vez para Gonzalo Bazán, la para con el pecho, engancha, cambia para la diestra, la para la zurda, en cara, línea de fondo, se tira, penal, penal, penal por el perro, penal para Ferro, yo no sé si se tiró Bazán y lo fabricó o si fue penal, fue perfectamente la mano de Chacarita, el hombre de Chacarita se extendió de su cuerpo y lo empujó, lo agrandó Bazán, pero fue penal, se tienen que acostumbrar los jugadores, le va a pegar Salmerón, atención, tres minutos se cumplen de este primer tiempo, el Pupi Salmerón como en Puerto Madryn, para poner la derecha, con el arco que da el barrio de Flores, a ver Pupi castigando, matando, haciéndolo Pupi para la tranquilidad, va Salmerón, tiró, el Pupi Calderón, el Pupi Calderón, el Pupi Salmerón, el ídolo de la gente, el ídolo del Club Salmerón, El goleador que siempre esperamos de él Su foto en la red No sé si le pegó bien Porque Taborda casi, casi se la ataja Fue el medio, no la pudo contra el arquero Y se puso contra el palo derecho Un bálsamo a los cuatro para jugar con tranquilidad Gol de penal Salmerón para Ferro 1 Chacarita 0, perdón Ferro La punta del campeonato Y Ferro que con Salmerón como bandera Cada vez que el Pupi hace un gol Flamé esa bandera Que tiene el referente El alma del equipo Pero eso se grita de otra manera Ferro gana, y no le cree Gana por un penal Le dieron un penal a Ferro, por fin gana Mucho no se puede decir Porque apenas empezó el partido Solamente que hay tranquilidad Que no es peor a los cuatro minutos Y que el Pupi sigue siendo el emblema La bandera El alma De este equipo Que entusiasma por su entrega Pelota larga Arriba de cabeza Para sacar la frontina Y le queda a Barnetti La tira a marcar todo Ferro No se lo puede negar Pelota para Milla Le pega loco Qué golazo Qué golazo De Chacarita Tremendo derechazo de Milla Inatajable Inatajable Un balinazo Como les decía antes En la puerta de la área Ahora Lo único que voy a marcar de error Es que hace cinco minutos Dije Milla Otra vez Recibiendo solo Él Tiene la capacidad Para encontrar el lugar Y recibir libre Entre los centrales O entre el lateral Y el central Entre Masur y Achucarro En este caso Un balazo El primer palo Terrible De Milla Para el uno a uno En caballito El primer palo El primer palo El primer palo